Bihort Casino sigue siendo el casino de los hispanos, por eso tiene todos los días rifas y promociones para que ustedes ganen. Sin olvidar que también pueden cambiar sus cheques a cualquier hora, y por hacerlo reciben 5 dólares para jugar. Y además, si compra hasta 20 dólares para jugar, le regalamos otros 20. Y además, la corona modelo Bud Light y Pacífico siguen valiendo 1 dólar 50 solamente. Todo en Bihort Casino de Lamy de Belmont y en Longhorn Casino de Boulder Highway. ¡Venga y gane!